Bastante pareja, sale a distancia por la parte exterior de la cancha y por el centro ataca ahora Susan con la yegua Diablilla a pelear por el primer lugar. Avanza para el cuarto el ejemplar Comatí, para el quinto Fabiana y para el sexto Yutasi. Están peleando la yegua Diablilla y ahora también se incorpora en la pelea el ejemplar Charrasat por la parte central de la pista. Igualmente mejora mucho distancia y ataca también Fabiana por el lado interior de la pista. Mientras tanto la yegua Diablilla está perdiendo posiciones y se queda ahora en el penúltimo lugar. Dominando la situación Fabiana con Suic Susan en el segundo, Yutasi en el tercero distancia, cuarta, quinta, Charrasat, Comatí avanza por la parte exterior para el quinto lugar desde el fondo. Comienza ahora a mejorar también la yegua tripartita y lo mismo está haciendo el ejemplar Diablilla pegada a la baranda interior. Se vino Fabiana a la delantera, Fabiana de la llave número 11. Dominando la cuarta válida para el juego de 5 y 6 cuando entran ya en la recta final. Mejora mucho por la parte interior de la pista la yegua Gamada y también cae fuerte Oli por el centro de la cancha. La yegua Oli con Gamada viene para el cuarto avanzando el ejemplar Diablilla. Gamada por dentro y Oli Diablilla para el cuarto. Les gana Gamada pegada a la baranda interior. Ganó Gamada. Segunda Oli. Tercera Fabiana, cuarta Diablilla y quinta Comatí. Gamada que fue ayer recomendada en nuestro programa favoritos de Moritor y Pico Valencia por Osvaldo Antequela les dijo. Si Diablilla pierde con Gamada no dejen a Gamada fuera y tenía razón el colega Osvaldo Antequela. Gamada cierra pagando 40 ganador. Mínimo.